Maestros como tú nos inspiran a continuar trabajando desde la Secretaría de Educación, a continuar aunando esfuerzos para las transformaciones que se requieren hacer en el aula, que se requieren hacer en el entorno escolar, que se requieren hacer en cada una de las comunidades educativas. Maestros como tú que durante dos años de pandemia fueron gigantes porque apoyaron, estuvieron de la mano con la Secretaría de Educación, con las comunidades educativas, con las familias, con nuestros estudiantes y facilitaron que el servicio educativo, que el derecho a la educación, se garantizara en el municipio de Neiva y en todo el país. Una jornada de reconocimiento a nuestros maestros y maestras, a su trabajo día a día, al reconocimiento de ellos y ellas como gigantes, el protagonismo que jugaron en estos dos últimos años y ahora con el retorno a la presencialidad. Vamos a hacer también un acto, llamémoslo así, inspirador, en el sentido de que vamos también a escucharlos, vamos a conversar algunas experiencias y vamos también a hacer algún acto de duelo por aquellos maestros y maestras que en estos dos años de pandemia se nos fueron desafortunadamente, pero que aquí está el legado de los gigantes y las gigantes que día a día dan su vida y su trabajo por nuestros niños, niñas y nuestros jóvenes.